En el origen, no había nada, nada de nada. Todo era silencio y oscuridad. Hasta que en Omeyokan, el cielo número 13 que jamás tuvo principio, Ome Teoti, la dualidad en sí misma, padre y madre de todas las cosas, engendró cuatro hijos. Tezcatlipocamitlampa, espejo humeante, dios de la providencia, de lo invisible y de la oscuridad. Quetzalcóatl Chihuatlampa, gemelo precioso, serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento. Deidad de vida, muerte y resurrección. Y huichilopostli huichlampa, colibrí del sur, deidad del sol y de la guerra. Y huichilopostli huichlampa. Hometeotl creó al universo para que sus hijos lo gobernaran. Pero no había luz, todo estaba muy oscuro y no se podía ver, así que le pidieron a su hijo el tigre que los ayudara. El tigre que era muy ágil se lanzó al cielo y fue así como nació el primer sol, al que llamaron Nahui Ocelotl, sol cuatro tigre. En este sol reinó Tezcatlipoca, el dios de la pata quebrada. Lo llamaban el dios negro, el espejo que echa humo, el que forja caprichosamente nuestro destino. Cuenta la leyenda que en este primer sol comían Chicomi Malinali, que era su alimento. Ahí vivían los gigantes, los habitantes del mundo más antiguo. Los que habitaron aquel sol se saludaban diciendo, ojalá no se caiga usted, porque el que se caía, se caía para siempre. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Después de 676 años en que los habitantes de este sol florecieron, llegó el día en que Tezcatlipoca organizó un gran manquete al que asistieron los gigantes. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pero no invitó a Quetzalcóatl y su hermano, que llegó a la fiesta enfadado. Quetzalcóatl Lo enfrentó y le pegó en la nariz con un bastón Cayó al suelo y se convirtió en tigre Cuando un tigre hambriento comenzó a comerse a la gente que andaba por ahí. Después de un zarpazo, derribó al sol y se hizo la oscuridad. Al encontrarse solo en el mundo, el tigre se devoró a sí mismo. Y fue así como se acabó el primer sol. Después de 13 años de oscuridad, Quetzalcóatl se transformó en sol. Así comenzó el segundo sol, que llamaron Nahui-hécate, sol cuatro viento. En este segundo sol reinó Quetzalcóatl, Dios blanco, deidad del viento, gemelo precioso que cae del cielo. En este sol los niños fueron felices. Había flor y canto, música y danza. Pasaron 364 años hasta que un día regresó Tezcatlipoca con ánimo de venganza. Una tarde en que soplaba un viento suave. Los hermanos se volvieron a encontrar. Tezcatlipoca, al ver a su hermano, se convirtió en tigre y lo derribó de un zarpazo. Paso. Quetzalcóatl rodó por el suelo con tanta fuerza que se convirtió en remolino. Y el remolino en huracán. Y el huracán se hizo tan grande que destruyó todas las cosas. Fue así como se acabó el segundo sol, en el que se llevó el viento. Y los sobrevivientes se convirtieron en monos. Durante muchos años, otra vez, el mundo se quedó a oscuras. Hasta que un día, los dioses coronaron a Tlalocatecutli, el señor que echa chispas. Y comenzó la tercera edad que llamaron Nahuiki Yauti, sol, cuatro, fuego. Y comenzó la tercera edad. Pasaron 312 años y dicen que los que ahí vivieron eran Chilpayate. Por eso a los pequeños ahora se les llama Chilpayates. Y sucedió un día que Tezcatlipoca, aburrido del mundo, le ordenó a Tlalocatecutli que lloviera fuego. Y así lo hizo. El cielo cayó una lluvia de chispas. Y todo se encendió. Fue así como se acabó el tercer sol. Y los que no murieron, se transformaron en guajolotos. El cielo cayó la fiesta. Tenía lucha. No, eso hices la fiesta, tarjeta, Hammus... Pasados muchos años, Quetzalcóatl puso por sol a Chalchitlícue, la de las faldas de jade, y comenzó la cuarta edad. Este es el cuarto sol, agua que corre. Cuatro atlas. Así fue. El cuarto sol, la de las falas. ¡Gracias! ¡Gracias! En él gobernó Chalchiclicue, la fertilidad, la diosa verde. En el último año que fue sol, Chalchiclicue, al ver sus aguas envenenadas por Tezcatlipoca, lloró tantas lágrimas y en tanta abundancia que se inundó el cielo. Desaparecieron los cerros y los hombres se convirtieron en pez. ¡Gracias! 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 Así lo hicieron. Después, hambrientos, asaron un pescado. ¡Gracias! 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 Hace cinco años hubo oscuridad. Un día, se consultaron los dioses y dijeron ¿Quién habitará el mundo? Pues estancó el cielo y separó el Señor de la tierra. Ve tú Quetzalcóatl al Mictlán y busca los huesos sagrados para que se pueble el mundo. Llegó por fin al lugar de los desencarnados y dijo a Mictlantecutli y a Mictlancíhuatl, He venido por los huesos de los humanos. Está bien, tómalos, pero debes regresarlos, respondieron los dioses. No, replicó él, me los llevo para siempre. Llamó a sus mensajeros y les dijo, dioses, debemos castigarle. Vayan y póngale una trampa. Los dioses lo entramparon. Quetzalcóatl cayó, se golpeó y quedó muerto. Los huesos se esparcieron. A poco, resucitó Quetzalcóatl y lloró. Inmediatamente, recogió los huesos y los llevó a Tamuánchal, donde los molió la llamada Sihuacóatl, Mujer Serpiente. Mujer Serpiente. Después, formó nuestra carne del maíz. Se sangró el miembro, los fertilizó y todos los dioses hicieron penitencia. Fue así como nacieron los habitantes del nuevo sol. Pero sucedió que Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y Jutecutli, el señor del año, llamaron al dios pobre y al dios rico y les dijeron, ahora ustedes guardarán el cielo y la tierra. Pasados cuatro días de ayuno y sacrificio, dijeron los dioses, Dios rico, entra tú en el fuego. Cuatro veces intentó arrojarse en él, pero como el fuego era grande, tuvo miedo y se hizo para atrás. Al ver esto, los dioses le hablaron al dios pobre y le dijeron, Ea, pues, prueba tú. Así lo hizo. Se arrojó en el fuego y comenzó a rechinar. Al ver esto, el dios rico aceptó el rete y se lanzó a la hoguera. Cuando salió el sol, nadie podía mirarlo porque resplandecía y echaba rayos de sí en gran manera. Y luego salió el segundo sol y su luz se derramaba por todas partes. Los dioses le ofuscaron el resplandor al sol rico y quedó como está ahora la cara de la luna. Sin embargo, el sol y la luna se quedaron quietos. Al ver esto, los dioses se volvieron a reunir y dijeron, ¿Cómo podemos vivir si los soles no se mueven? Moramos todos y hagámosle resucitar por nuestra muerte. Dicho esto, hubo mortandad de dioses en Teotihuacán y el viento comenzó a soplar y ventear reciamente. Hizo moverse al sol y a la luna para que anduviese en su camino. Gracias a este sacrificio existen el sol y la vida. El quinto sol, Naui Olin, que significa cuatro movimientos. Esta es su señal, la que dejó el sol cuando cayó al fuego, allá en el horno divino de Teotihuacán. Este es ya de nosotros, de los que hoy vivimos. Sonido de Descartes Sonido de Descartes Teotihuacán y escúridos Sonido de Descartes Sonido de Descartes Sonido de Descartes Y ya está, ya está. Y ya está, ya está.